...esta bonita oportunidad, ya que se encuentra presente mucho a nuestra gente en nuestro pueblo San Mateo. Maestros, vamos a hacer esos temas tan cumbres. ¡Vale, ven! ¡Sí, sí! ¡El pueblo se ha creído que sea mujer! ¡Pues, pues! ¡Vamos, señorías! ¡Ala! ¡Cabarritos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lourdes! ¡Esa mamisita! ¡Vaya, vaya! ¡Esa más quebrava! ¡Esa más quebrava! ¡La gata venimos, nos vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Dónde están los comuneros de la comunidad de San Santiago? ¿Dónde están los comuneros? ¿Está vivo o no está vivo el presidente? ¡No hay presidente de la comunidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡She's the god of a gods! ¡A favoritos anderos! ¡A favoritos anderos! ¡A favoritos anderos! ¡Con los sonreír es San Mateo! ¡Vamos, Cati! ¡Vamos, Rocío! ¡A Rocío Sánchez! ¡Cati, a mí! ¡Cati, a mí! ¡Cati, a mí! ¡A mi querida hija! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Ana! ¡A mi querida hija! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos,adelfina! ¡A mi querida hija! ¡A mi abuela, Adelfina! ¡Con mucho cariño! ¡Ahora! ¡Ey! 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 Se viene el escenario, Judy Campbell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!